Las ondas de sonido no son ondas electromagnéticas, estas son ondas de presión de aire. En un CD, la música está impresa en un largo espiral que se extiende por más de 5 kilómetros. La luz viaja un metro en una cien millonésima de segundo. Cada una de las 243 calorías de energía que provee esta barra de chocolate equivale a la energía que gasta una ampolleta de 100 watts en 40 segundos.